Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querer cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal ¡Dale que va! Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano ¡Sangrase por dentro! Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano un crupi trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñío se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el árbol Amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la horradez y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!